bienvenidos a mi canal cocinando con tina el día de hoy les voy a enseñar cómo preparar la receta de frijoles charros y por aquí tenemos los ingredientes que serían cuatro tazas de frijol peruano puede ser cualquier tipo de frijol 3 jitomates media cebolla cilantro ocho chiles guajillo delgadito pero ese es al gusto seis salchichas diez rebanadas de tocino aceite sal al gusto bueno vamos a comenzar a preparar esta receta por aquí ya tengo los frijoles lo que vamos a hacer es que los vamos a lavar muy bien con agua abundante ya que los lavamos los vamos a poner a cocer le vamos a agregar suficiente agua para que cuando se cocinen no le vayamos a agregar más agua si usted no le agrega suficiente agua y necesita agregarle durante la cocción se le pueden poner como un color oscuro debe de agregarse el agua durante la cocción así que agregue suficiente para no tener que agregar los vamos a tapar al momento de hervir les movemos poquito volvemos a tapar y los dejamos cocinar alrededor de dos horas o hasta que estén bien suaves así que vamos a taparlos y dejar que hiervan bueno mientras se cocinan los frijoles vamos a comenzar a picar la verdura salchichas y el tocino la salchicha la pueden picar en rebanadas a mí me gusta picarla en cuadritos para comerla mejor pero eso es al gusto en rebanadas o en cuadritos no 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 Ahora vamos a partir el tocino en pedazos pequeños. Ahora vamos a picar el jitomate, la cebolla y el cilantro. El jitomate lo vamos a picar en cuadros. La cebolla y el cilantro. La cebolla y el cilantro. Bueno ya casi están los frijoles. En este momento vamos a comenzar a dorar todos los ingredientes que teníamos picados. Vamos a poner una cazuela. Le agregamos aceite. Comenzamos a dorar. Lo primero que vamos a dorar van a ser los chiles guajillo. Les vamos a hacer unas pequeñas cortaditas para que suelten el sabor ya cuando estén en los frijoles. Y vamos a dorarlos. Cuando los estén dorando no tengan el fuego tan alto porque se les pueden quemar y ya no les va a quedar bueno. Necesitan nada más dorarlos. Ahora vamos a dorar la salchicha. Chau. 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 Ahora vamos a dorar el tocino. Chau. 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 ya los frijoles ya están suaves hay que tocarlos y apachurrarlos si es que ya están los míos tienen cocinándose alrededor de dos horas y media ya están suavecitos ahora vamos a agregarles la sal a esta cantidad yo le voy a agregar 2 cucharadas y media de sal son cucharadas soperas pero eso dependerá de la cantidad de frijoles que ustedes cocinen lo tapamos lo dejamos reposar a que agarren la sal y ya estarán listos para agregarles todos los demás ingredientes ya que el tocino esté listo vamos a dorar el jitomate la cebolla y el cilantro va a ser lo último que vamos a dorar y 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 miren la consistencia que toma ya está listo para agregarse lo a los frijoles así que apagamos el fuego por aquí ya hirvieron los frijoles con la sal y para Lo que vamos a hacer, vamos a vaciar todos los ingredientes que doramos. Y ya que están con todos los ingredientes, vamos a taparlo y dejarlo hervir para que agarre el sabor de todo lo que le agregamos. Por aquí ya tenemos la receta ya terminada. Yo le agregué un puñito de cilantro pequeño, fresco. Se lo agregué para que tenga más color, más vista, sabor. Y así es como nos queda la receta de los frijoles charros. Como pueden ver, lo de 4 tazas de frijol, ¿cuánto es lo que rinde? Rinde bastante. Esta receta rinde la cantidad como para 8 personas, así que pues ya aquí les di los ingredientes exactos. Si gustan, prepararla. Queda deliciosa. Ahorita la voy a servir en un plato para que ustedes puedan observar qué rico y delicioso se ve. Lo pueden probar de sal, qué tal está. Si no está bien de sal, le agregan un poquito más y lo ponen a hervir. Pero el mío ya está listo, así que vamos a servirlo. Miren, y así es como nos queda la receta de los frijoles charros. Espero les guste y la preparen. No olviden regalarme un like, compartir el video y suscribirse. Nos vemos hasta el próximo video con una receta nueva.